Es una obra que se llama La canción del camino viejo. Son artistas rosarinos que vienen a presentar la obra acá. La traemos en conjunto con la Municipalidad de Funes, con el Coordinador de Cultura estuvimos hablando. Y bueno, la idea es traer más obras teatrales para que la gente de Funes y la zona tengan un espacio, un lugar donde divertirse que no hay en este momento en la ciudad. Es darle una opción más de diversión, de cultura, que vengan al club, que vean un espectáculo, que se diviertan y ir trayendo otros espectáculos. Y si podemos, estamos hablando con un productor de teatro de cordobés que es el que trae opinión fijo el 27 de mayo y que estamos tratando de que traiga otras, pero ya con artistas conocidos. Claro, trabajar con ellos para que traer más obras, con el artista de este cordobés para traer más obras acá y que sean de mayor renombre. Exactamente, con artistas más conocidos. La del 7 de mayo es una obra excelente de artistas rosarinos que estamos tratando de que la gente se entere por todos los medios, por eso estamos hablando con ustedes, para que haya participación y de esta forma podamos seguir trayendo más obras y que Funes tenga esta actividad. ¿Se siguen vendiendo las entradas? ¿Están a la venta? Las entradas están a la venta en Secretaría y en Casa de la Cultura y las de Piñón Fijo solamente acá en Secretaría. Me hablaste de Piñón Fijo, ¿qué fecha ya tiene? 27 de mayo a las 19 horas. ¿Esto también es importante todos los chicos, todos los amantes de Piñón Fijo que vengan acá a Funes, que van a venir seguramente no solamente de acá de esta ciudad, sino de alrededores? Ojalá, sí, sí, son 400 entradas, ya tenemos vendido más de un tres cuartos aparte. Bueno, si sale todo bien, quizá pongamos otra función. ¿Acá en las instalaciones de este club bien? En las instalaciones del club, en el salón del club, en Santa Fe, Avenida Santa Fe 1610, de acá de la ciudad. Perfecto. Hernán, dialogando también un poco sobre lo que son las actividades generales, todos los días hay actividad, todos los días hay disciplinas acá que se practican. Se practican muchas disciplinas, está, bueno, en la parte deportiva tenemos la escuelita de volei de hace muchos años, tenemos patín, tiene mucho alcance, muchas alumnas. Comedia musical, estábamos viendo. Comedia musical, que también hay otro teatro, danza contemporánea, karate, que es una escuela que tiene ya 30, 35 años. Cualquier cantidad de actividades, y cómo puede hacer la gente para que venga y pueda tener más información sobre eso. Se puede comunicar al 493 1047, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 17 horas. Para más informes, para que sepa un poco más la información exacta de las distintas disciplinas. Exactamente. También nos pueden encontrar en Facebook, en Club Atlético Funes, y ahí se van a enterar de todas las actividades. Perfecto. Y recordamos entonces a la venta de las entradas, tanto para la hora del 7 de mayo, como también para la del 27 de mayo, donde va a estar Piñón Fijo. Bueno, ya lo recordaste vos, así que nos esperamos a todos, y gracias por hacernos esta entrevista.